¡Ay no, chicas! ¿Cómo va a ser posible este suceso? El otro día me estaba mirando los pies y las uñas ya las traía bien grandes como un gavilán. Dije, no, Marisol, levántate y vamos a hacernos las uñas. Y vamos a estarnos haciendo unas uñas de poligel. Ya tengo preparadas mis uñas previamente y también me hice un pedi, ¿ok? Ahora, lo que vamos a estar haciendo, chicas, es pasar a aplicar lo que sería nuestro base coat. Esto se hace después de haber preparado las uñas adecuadamente. Recuerden que ya tienen videitos aquí, así que vayan y búsquenlos y ahí los van a encontrar. Ahora, tengo que mencionar que en el dedito gordito yo solamente pasé a poner un tip para lograr emparejar muy bien mi uñita y que se mire larguita, porque a mí me gustan larguitas. En un comentario me dijeron, chicas, con esas uñas vas a arañarle la espalda a tu esposo. Díjeme, qué bueno, pues yo soy la que se los va a arañar, ¿no? Tú, mira que te estás creyendo. Entonces, es que cada comentario que me dejan, pero no importa, chicas, no importa. Bueno, aquí lo que yo voy a estar haciendo es pasar a aplicar mi poligel y el poligel que estoy utilizando es de Macart. Por ahí lo pueden mirar en mi banquito. Y la brochita también es de Morowan, si no me equivoco. Antes de pasar a aplicar el poligel en mi dedito gordito, voy a estar pasando a limar mi uña y perfeccionarla para que me quede bien cuadradito, ¿ok? Ahora voy a estar pasando con la espátula y voy a agarrar un poquito de poligel. No me gusta tocar lo que serían mis pies con el poligel o el poligel con mis pies, chicas. Entonces, bueno, son mis pies y yo solamente lo utilizo en mí, así que no hay ningún problema. Ahora, vamos a estar haciendo lo mismo con el dedo chiquito. La solución, yo estoy utilizando la solución de Morowan, pero si tú no tienes la solución, no te apures. Puedes utilizar alcohol o base coat o la solución. Yo no te recomiendo el monómero, para serte honesta, lo intenté ya con monómero y no me gustó para nada. No sentí que fuera muy fácil, aparte el aroma, entonces no, no me encantó, así que yo no te lo recomiendo. Pero si lo quieres intentar, pues no pierdes nada con intentarlo y experimentar tú solita. Ahora, aquí voy a estar haciendo básicamente lo mismo, chicas. Recuerden que el poligel seca en lámpara. Cada que ustedes acaben de hacer su uñita, tienen que pasarla a curar en lámpara por aproximadamente un minuto, de 30 segundos a un minuto, ¿ok? Ya que vamos a estar metiendo los piecitos a cada rato, entonces ahí se van a terminar de curar rápido. Ahora, la uñita gorda, chicas, quiero que ustedes miren que yo estoy utilizando un palillo de naranjo, ¿ok? Entonces, si tú dices, Marisol, es que yo no tengo una brocha, agárrate un palillo, mi amor. Un palillo y con un palillo lo vas a hacer, también lo puedo hacer con el otro lado. Para la próxima les subo un video para que ustedes miren. Es que no hay imposible, chicas, cuando uno quiere, uno quiere y lo tiene que hacer. Bueno, bien despacito, suavecito, voy a comenzar a moldear mi poligel. Ahora, tengo que mencionarles que esta técnica no les funciona con todos los poligeles. Como por ejemplo, esto yo lo traté de hacer con los poligeles de Moro Ones y no, chicas, o sea, no me funcionó. Se me quedaba todo pegado en el palillo. ¿Por qué? Porque tiene una consistencia un poquito más aguada que los de Macart. Los de Macart tienen una consistencia más espesita, un poquito más durita y los de Moro Ones más aguaditos. Entonces, si tú quieres hacer esta técnica con un palillo de naranjo con los de Moro Ones, no te va a funcionar. Ahora, como yo ya pasé a aplicar mi primer capita de poligel en lo que sería la punta de mi uña, pasé a curar el lámpara primero y después pasé a aplicar la otra capita de poligel. Recuerden, por cada capita de poligel que ustedes van a estar aplicando, van a estar pasando a curar el lámpara por 30 segundos. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo. Aquí les estoy mostrando yo bien despacito cómo es que lo hago con calma para que también ustedes lo puedan lograr y se puedan hacer sus uñitas. Después de esto, lo que yo voy a estar haciendo es pasar a cubrir mi área de cutícula igual con el mismo producto que es el de Macart y con el palillo de naranjo. Y va a ser igual de fácil. Agarramos, ponemos la perlita, pasamos. Oh, una cosa importante que se me estaba olvidando, chicas. El palillo yo lo estoy mojando previamente con la solución. No crean que es solamente el palillo sin mojarlo o no. Lo tienen que mojar ya sea con el alcohol, con la solución o con el base coat. Con lo que sea que estén trabajando pero se tiene que mojar para que les permita trabajar el poligel. Bueno, después de esto voy a estar pasando con el lámpara por aproximadamente un minuto. Después de que hayamos terminado, pasamos y limpiamos la superficie para quitar lo pegajoso de ese poligel. Y ahora sí pasamos y limamos. Yo no les voy a mostrar tanto la limada con el trío. ¿Por qué? Porque, chicas, acababa de comerme un pinche sándwich y mi tripa estaba bien llena. Y pues no la quería tener tan aplastada y la pobre porque imagínense. Entonces después pasé con la lima, perfeccioné súper bien. En esta ocasión me les voy a estar haciendo mate porque me dieron ganas de aplicarme un color, como color oro. Un french en color oro. Y también me voy a estar haciendo una flor en 3D, chicas, pero con dos petalitos. Espero les guste mucho. Después de aplicarme el toe coat, vamos a pasar a curar el lámpara nuevamente por 30 segundos aproximadamente o un minuto. Para esto yo voy a estar poniendo estas florecitas para separar a los gorditos, a los deditos. Y ahora sí, vamos a comenzar a pintar lo que sería el french. Chicas, a veces me han criticado mucho mis diseños, pero es que no es fácil. Me gustaría mirar a esas que me critican demasiado los diseños que dicen que están chuecos, que las uñas están mal, que están feas. Ya las quiero mirar yo a ustedes en todas inclinadas, todas ahí dobladas. A veces es cierto que como cantan, como roncan, cantan. O como duermen, cantan. Como sea. Ahora, la flor que estoy haciendo es acrílica. Y quiero que miren qué fácil es realizarla. Obviamente, sí batallé. Yo digo qué fácil, pero batallé porque obviamente estar doblada por tanto tiempo sí duele. Y bueno, después de esto lo que voy a estar pasando a hacer es aplicar unas perlitas en color oro también y paso a curar el lámpara. Y bueno, nuestro resultado ahorita se los voy a estar mostrando. Espero les haya gustado mucho. Ayúdenme compartiendo. Síganme para más tutoriales. Déjenme en sus comentarios, dudas. Yo en cuanto puedo siempre se los contesto. Contesto, obviamente no contesto preguntas como que repetidas, chicas. Pero si yo miro que es una pregunta diferente, siempre se las contesto. Así que bueno, muchas gracias. Y espero les haya gustado mucho este diseñito. Este sería el resultado final. No se olviden de hidratar muy bien lo que sería su área de cutícula con un aceitito. Y bueno, sería todo. Miren esta belleza de diseño. Y la hicimos con solamente 5 dólares en casa.